De acuerdo con las autoridades, alias El Indio sería el máximo cabecilla del grupo delincuencial organizado El Trianón, que delinque en Envigado y otras zonas del sur del Valle de Aburrá. Su captura se logró gracias a la información ciudadana. El hombre, de 51 años, sería el encargado de las finanzas, el control de testaferros, los homicidios selectivos y el tráfico de estupefacientes a gran escala en la organización, que según la policía, tiene alianzas con los grupos delincuenciales La Terraza y Robledo. El indio tiene antecedentes por hurto calificado y concierto para delinquir. Había sido capturado antes y obtuvo la libertad en 2016 cuando volvió a la delincuencia. Por el sujeto se ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos.